Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu canal Viralcito. Pobreza en Argentina. Argentina pasa a ser el tercer país con una tasa de pobreza más elevada. La economía no anda bien y podemos ver de que mi ley no está haciendo nada, optando en apoyar a los ricos empresarios y olvidándose de la gente más necesitada y de los pobres. Reportero argentino da comentarios, da comentarios sobre lo que estaría pasando en Argentina. Escuchemos en el siguiente video. Somos el tercer país más pobre de Sudamérica. Sabes quienes nos superan Argentina y Venezuela. Después está Bolivia. Argentina tiene a 53 de cada 100 argentinos en estado de pobreza, en situación de pobreza. Venezuela a 52 de cada 100 venezolanos en estado de pobreza. Y los bolivianos, estamos terceros, muy cerquita de Colombia, ¿no? En Bolivia, 36 bolivianos de cada 100 están en situación de pobreza. En Colombia, 33. En Perú, 29 que están ahí cerquita, ¿verdad? O sea, nuestra situación es complicada y hay que trabajar mucho para salir de ella. En Brasil, 27 de cada 100 brasileños son pobres. En Ecuador, 26 de cada 100 son pobres. En Paraguay, 22 de cada 100 o casi 23 de cada 100 pobres. En Chile y en Uruguay es donde menos pobreza hay. En Chile, 6,5% o 6 de cada 100 chilenos en estado de pobreza. Y en Uruguay, 6 de cada 100 uruguayos en estado de pobreza. Volvamos al cuadro anterior, donde está Bolivia. Miren ustedes, ¿quién hubiera dicho que Argentina, otro del país más poderoso de la región, terminar en un estado de esa naturaleza, ¿verdad? Con 53 argentinos de cada 100 viviendo en estado de pobreza. Venezuela, lo de Venezuela se entiende por cómo está el régimen de Maduro, por cómo los venezolanos, más de 7 millones han ido fuera de este país a buscar suerte en otros lados, como en Bolivia, por ejemplo, que hay miles de venezolanos, pero Bolivia no está exenta de la pobreza. 36 de cada 100 bolivianos viven en situación de pobreza y es algo que hay que cambiar, ¿verdad? Y para cambiar esa situación tienes que tener una lucha contra la corrupción feroz. La corrupción, en niveles municipales, gobernaciones, estado central y todo aquello, es lapidaria. La corrupción es en gran parte responsable de esa situación que ustedes están viendo ahí. Jueces, fiscales, abogados que hacen más pobres a los litigantes. Revictimizan a la gente, le sacan toda la plata que tienen. Estafadores que favorecidos por jueces, por fiscales, andan chochos libres por las calles y se roban el dinero que la gente ha ahorrado toda su vida, ¿verdad? Solo por poner algunos ejemplos. Miles de millones de bolivianos y de dólares que se despilfarran en diferentes instancias. Ya veían ustedes cómo, por ejemplo, hace algunos meses, a cada día que pasaba se sabía de un nuevo caso de corrupción en la alcaldía de Santa Cruz, ¿verdad? Que vendiendo cargos, que vendiendo patentes, que esto, que el otro, que aquí, que allá. Es un dinero que no entra a las arcas del municipio o de cualquier otro municipio del país donde pasa exactamente lo mismo o las gobernaciones, ¿no? Y es un dinero que al no llegar a las arcas públicas, ¿verdad? Y entrar a los bolsillos de quienes se hacen más ricos generan más pobreza. Por eso se explican esas cifras. ¿Saben qué tienen que hacer candidatos a la presidencia? A ver, por favor, propongan 30 años de cárcel para la corrupción. 30 años de cárcel. Y que devuelvan cada centavo de lo que han robado y con intereses. Es la forma como vamos a combatir contra la pobreza. Otra no hay. Y 30 años de cárcel para jueces corruptos, fiscales corruptos, policías corruptos, militares corruptos, abogados corruptos, autoridades corruptas, sean de municipios de gobernaciones del estado central de donde sea, asambleístas corruptos, a la cárcel. Vendiste una pega, prometiste una pega y cobraste por ella. Es corrupción. Te tienes que ir a la cárcel. Pero no tiene que ser una cárcel de un paseo turístico de uno o dos días, pagarle algo al juez y salir de ella, ¿verdad? Cárcel de 30 años. Bien, como pudimos escuchar los comentarios de este reportero argentino, Argentina estaría pasando por unos momentos en crisis en su economía. Al llegar a pasar a ser un país con una economía sustentable, ahora Argentina se encuentra en crisis económica. Mi ley se olvida de los pobres, refiriendo a los empresarios. Déjenme sus comentarios, opiniones en la... Ah, ya. 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 Déjenme sus comentarios en la... No. Ya, ya, ya. Déjenme sus opiniones en la cajita de comentarios. Y no se olviden suscribirse a este tu canal viralcito. ¡Gracias!